Buenos días, hoy empezamos la ruta del río Guadaisa, que es cirquita de San Pedro Alcántara, provincia de Málaga. Todos mis compañeros de ruta, Juan, Luisa, los cordobeses, Tamara de Estepona, Isabel Lavarreña, Adolfo y Tamara de Estepona, y aquí un servidor más. ¡Vamos que nos vamos! ¡Empezamos la aventura! ¡Vámonos! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, este es el primer tramo, por el que hay que ir por un carril. De unos 250 kilómetros. Me decido dejar los coches más para abajo para no meter los coches aquí por el carril. Porque está regular, la verdad. Y nada. Mientras contemplamos estas vistas, que tenemos del mar. Vamos que nos vamos. Bueno, compis, vamos bajando ya la vaguada. Un caminito rodeado de pinos. Bueno, pues ahora nos encontramos en la presa del Guadaisa. ¡Qué espectáculo, eh! Mira qué bonito el paisaje que tenemos aquí. Vamos andando por un tenderito, con el lecho, y bastante meditación. ¡Vamos andando por un tenderito, con el lecho, y bastante meditación! Ya lo han hecho tantos. ¡Vamos andando por un lado! ¡Vamos andando por un tanto! El cabellón voy a remarcar. ¡Vamos andando por un tanto! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando por un tanto! ¡Vamos andando por un tanto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos llegado a esta poza donde algunos se están dando un baño. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pasada! Aquí hemos encontrado un refugio. Eso es más común porque son cosas de necesidad, pero hay cosas que dice tú y yo, esto es de ir al detalle, un espejito. Sí, porque para la fita eso seguramente. Aquí, con tu usillita, mira el vino. Pero tú has visto los seméneas y todo, ¿no? Qué cookies. Mira, la piel aquí de... De donde sea. El siguiente o 20 litros. Yo tuve una siguiente y me queda así también. ¿Eh? Para tapar arriba. Este es como que si la han... Mira. Pues ya después... Hey, brother. There's a endless road to rediscover. Hey, sister. Know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother. Do you still believe in one another? Hey, sister. Do you still believe in one another? Do you still believe in love I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home Oh brother I will hear you call What if I lose it all Oh sister I will help you out Oh if the sky comes falling down For you There's nothing in this world I wouldn't do There's nothing in this world I wouldn't do There's an endless road to rediscover Hey sister Do you still believe in love I wonder Oh if the sky comes falling down For you There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home Oh brother I will hear you call What if I lose it all Oh sister I will help you out Oh if the sky comes falling down For you There's nothing in this world I wouldn't do Happy time Love you Tell me another story I think it's time for you to give me a story Why do you have to go dad Promise I'll be back And we're going to be back And while I'm here ir descansando, los pecesillos se están comiendo las impurezas de la piel, de los pies. Bueno, hemos llegado ya los coches y damos por concluida la ruta.